Salud, turismo, cultura, deporte, educación, eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Pabel Miranda, cirujano-oncólogo y en esta ocasión hablaremos del cáncer de tiroides, una enfermedad maligna que afecta predominantemente a mujeres y que se encuentra dentro de las 10 primeras causas de cáncer en México. Hola, ¿cómo están todos? Los saluda de nueva cuenta Ambar Mora y se encuentra conmigo Antonio Tapia. Como escucharon, hoy nos acompaña el Dr. Arturo Pabel Miranda Aguirre, médico especialista en cirugía oncológica. Y está con nosotros porque vamos a hablar de unos temas que creo que a la población le interesa mucho. Y al escuchar la palabra cáncer siempre nos da un poquito de miedo, la verdad, y nos espanta. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Antes de entrar de lleno al tema, ¿nos podría explicar dónde se encuentra la tiroides? Porque mucha gente no tiene claro exactamente bien dónde se encuentra. Lo importante en nuestro cuerpo es una glándula que se encuentra en el cuello. Está localizado justamente en la parte anterior a la tráquea. Es decir, la tráquea es uno de los órganos del sistema respiratorio que conocemos muy bien y que en los hombres es muy evidente la continuación de la laringe. La laringe es donde está la manzana de Adán que todos conocemos. Por abajito está la tráquea, es la continuación de la vía aérea. Y justo adelante de la tráquea es donde se encuentra la glándula tiroides. Está más o menos proyectado en el segundo anillo tráqueal. Es decir, si nosotros tocamos nuestra tráquea, vamos a ver que está como con anillitos. Esos son los anillos tráqueales. Y a partir del segundo es donde se encuentra esta glándula. La glándula tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo. Y entre estos dos lóbulos se conecta con más tejido tiroideo que se llama elismo tiroideo. Esa es la glándula. Todos la tenemos. Todos, para todos nosotros, pues es un órgano fundamental que produce algunas hormonas, pero particularmente la hormona tiroidea que resulta vital para las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, como ven, es una glándula de una relevancia fundamental. Esta glándula exactamente que regula, que problemas puede empezar a tener para que nos demos cuenta que está empezando a fallar. Bueno, la glándula produce hormona tiroidea, les decía. Y esta hormona, básicamente, veámoslo como el catalizador del cuerpo. Es decir, es una hormona que nos ayuda a las actividades físicas de nuestro organismo, entre otras cosas. En las cuales nos ayuda a sentirnos con energía, nos ayuda a hacer nuestras funciones físicas, nuestras actividades físicas. Y básicamente es por eso su importancia. Existen muchas enfermedades de la tiroides. Entre estas está cuando no funciona suficientemente bien, que es el hipotiroidismo. Bueno, ahí lo que se manifiesta es como si al cuerpo le faltara energía. Hay intolerancia al frío. Uno empieza a subir de peso. En fin, hay problemas metabólicos. Y cuando funciona más, al contrario. Uno está muy irritable, muy acelerado, con palpitaciones. En fin, hay varias manifestaciones de cada una de las enfermedades. Pero esas son enfermedades benignas de la tiroides. Es decir, que funcione más o funcione de menos. El hiper o el hipotiroidismo. Sin embargo, también puede surgir nódulos tiroideos. Es decir, bolitas o chipotitos que le salen a la tiroides. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque en estos chipotitos o en estos nódulos de la tiroides, como es el nombre correcto, puede encontrarse un tumor maligno. O puede ser canceroso. Que es de lo que vamos a hablar hoy. Es sobre el cáncer tiroides. Ahí les decía varias enfermedades. La tiroides, cuando funciona de más, cuando funciona de menos. Cuando se inflama, que es la tiroiditis. Que hay varios tipos, muchos tipos de tiroiditis. Y finalmente, lo que nos atañe el día de hoy. Que son los nódulos tiroideos. La cuestión es que los nódulos tiroideos, la mayor parte de las veces son asintomáticos. Esto quiere decir que uno puede tener una bolita en la tiroides y no sentir absolutamente nada. De hecho, si nosotros le hiciéramos a la población adulta, a todo mundo, que no lo hacemos porque no es necesario de más. Pero si por alguna razón le hiciéramos a todo el mundo, a todos los adultos, un ultrasonido tiroideo, podríamos encontrar en 30% de todos los adultos, en 30-40% de todos los adultos, un nódulo tiroideo por ultrasonido. Que no necesariamente es palpable. Esto quiere decir que la incidencia del nódulo tiroideo es muy alta. Sin embargo, estos nódulos tiroideos no todos son malignos. Aquí eso es lo importante. Ver cuál sí es benigno y cuál es maligno. La mayor parte de las veces, estos nódulos tiroideos no producen ningún tipo de síntoma. Es decir, no se siente como una inflamación en la garganta, no se siente dolor, no se siente como algún síntoma para respirar o deglutir. Solo sale el nódulo. Y muchas veces, este nódulo puede ser un hallazgo por algún otro tipo de estudio que se realiza. Por ejemplo, en mujeres u hombres con patología benigna, se realiza un ultrasonido de control y ahí se encuentra un nódulo tiroideo, que incluso puede no ser palpable. Sin embargo, ya cuando es palpable, entonces sí se manifiesta de esa forma, como una bolita que salió en el cuello, que no produce síntomas, que eso es tal vez lo más importante, porque al no producir síntomas, pues esa bolita en la tiroides o en el cuello, en la región anterior del cuello, pues puede seguir creciendo de una forma progresiva. Y si lo dejamos ahí, pues desde luego que va a ser un cáncer que puede llegar a encontrarse ya más avanzado. En algunas otras ocasiones se puede diagnosticar con una bolita, no necesariamente en el lugar de la tiroides, que les decía donde está la tráquea y abajito de la manzana de Adán. Las tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Solo que en los hombres la manzana de Adán es más prominente, por eso, por el tipo de hormonas masculinas. Pero todos la tenemos. Entonces, un nódulo que sale por abajito de la manzana de Adán, en la parte central del cuello, probablemente se trate de la glándula tiroides. Aunque en algunas otras ocasiones, menos frecuentemente, podría encontrarse otra bolita en la parte lateral del cuello y está relacionada a la glándula tiroides. Eso es menos frecuente, pero llega a pasar. De forma que, en realidad, lo que buscamos para diagnosticar un cáncer de tiroides es encontrar cuando una persona se detecta una bolita en la región anterior del cuello, especialmente, decíamos, en las mujeres, pero también, desde luego, en los hombres. Es necesario hacer algunos estudios para ver si este nódulo tiroideo, o primero, si es un nódulo tiroideo, y si este nódulo tiroideo es maligno. Entonces, un síntoma claro, así que usted diga, por esto ya sé que tengo cáncer o puedo tener cáncer de tiroides, o es un síntoma específico, ¿no existe? No existe como tal. Probablemente, el único síntoma que podría encontrar una paciente o un paciente es la bolita en el cuello, en la parte anterior del cuello, donde se encuentra localizada la tiroides. Ahora, esto no significa que sea maligno. Y lo importante que mencione es que, si esto es un cáncer, en realidad, el que diagnostica cáncer es el patólogo, viendo las células cancerosas. De forma que un nódulo en la región anterior del cuello, o en donde está la tiroides, no necesariamente es maligno. De hecho, la mayor parte de los nódulos tiroideos son benignos. Los estudios que se realizan al paciente, junto con el análisis histopatológico, es decir, por el patólogo, al verlo al microscopio, el que diagnostica un cáncer o un tumor maligno de la tiroides. Usted comentó anteriormente que predomina esta enfermedad en las mujeres. Sí. ¿A qué edad aproximadamente comienza a producirse este mal? Bueno, lo cierto es que el 60% de los cánceres de tiroides se diagnostican entre los 40 y los 55 años de edad, que es el grupo de edad más afectado. ¿Puede ocurrir que suceda a edades tempranas? Sí. De hecho, puede ocurrir en edades más tempranas. Y siempre que haya un nódulo tiroideo en una persona muy joven o también muy adulta, hay que sospecharlo. Es decir, si hay un nódulo tiroideo en una mujer joven o incluso, o un hombre joven, o incluso durante la infancia, la probabilidad de que ese nódulo sea maligno es mayor. Es decir, no es tan frecuente ese grupo de edad, muy jóvenes. Sin embargo, si hay un nódulo tiroideo, es más probable que sea maligno. Decía yo que el nódulo tiroideo en los adultos no necesariamente tiene que ser maligno. De hecho, lo más probable es que sea benigno. Sin embargo, en algunos grupos de edad, incluso en la población masculina, cuando hay un nódulo tiroideo, la probabilidad de que ese nódulo sea maligno es mayor. Ahí hay que tener una sospecha más alta en ese grupo de edad y en los hombres. Causas. Sí me gustaría que nos platicara un poquito acerca de las causas o qué puede causar el cáncer de tiroides. He escuchado mucho que la exposición a la radiación lo puede causar. ¿O existen algunos otros químicos que también puedan afectarnos? ¿Puede afectar la salud? Sí, eso es cierto. En realidad, en todo el cáncer, lo que existen son factores de riesgo. Es decir, el cáncer se considera una enfermedad multifactorial. No hay una causa directa. Es decir, no hay una causa que directamente produzca que una célula mute su DNA y empiece a crecer como loca. Y desde luego dar descendencia con un ADN alterado. Los factores de riesgo más importantes, especialmente en el cáncer de tiroides, es como bien mencionabas, la exposición a radiación ionizante. Esto lo vemos en los trabajadores de la salud que están expuestos muy frecuentemente a la radiación. Por ejemplo, los radiólogos, los oncólogos, radioterapeutas y en general los médicos que tienen mayor exposición a la radiación de los radios X, los técnicos, etc. Esto no significa que por tomarte una radiografía te pueda dar un incremento en el desarrollo de cáncer. Esto en realidad, una radiografía convencional de las que nos toman a los pacientes o las que solicitamos a los pacientes no constituye un riesgo. Es importante mencionarlo porque si no, la población puede confundirse que al realizarse radios X les puede generar un riesgo sobre el cáncer. Pero sí algunas ocupaciones como los trabajadores de la salud, técnicos, enfermeras, médicos, etc. Tienen un riesgo incrementado del desarrollo de cáncer. De hecho, nosotros los trabajadores de la salud tenemos que tener una protección especial para no recibir esa radiación en todo el cuerpo incluyendo la glándula tiroides. Por otro lado, la radiación nuclear y esto lo vimos en algunos eventos históricos mundiales como Chernobyl, como las bombas atómicas en donde la población que estuvo expuesta a este tipo de radiación incrementó notablemente su riesgo y el desarrollo de tumores malignos de la tiroides. Y incluso cuando ha habido algunas guerras ante la amenaza de uso de armas nucleares incluso hay preparados de yodo para disminuir ese riesgo que guardan en los búnkers de protección, etc. Esos son los factores de riesgo más importantes. Otros factores de riesgo es el bocio. El bocio es el crecimiento de la glándula tiroides. El bocio es una condición benigna. Es un problema que surge en algunos pacientes en algunos hombres y particularmente las mujeres que es un crecimiento benigno de la glándula tiroides. En realidad este no implica mayor problema siempre y cuando esté funcionando la glándula de forma normal. Pero cuando alcanza un volumen mayor el bocio sí que requiere muy probablemente un tratamiento médico y específicamente un tratamiento quirúrgico que es el tratamiento del bocio. Este bocio además también se asocia a deficiencia del yodo y la deficiencia del yodo también podría constituir un factor de riesgo para el desarrollo de tumor maligno. Difícilmente vemos en nuestra población la deficiencia de yodo porque por eso la sal viene yodada o yodatada porque para nuestro cuerpo es fundamental el yodo especialmente para la glándula tiroides para producir las hormonas tiroideas es indispensable el yodo. Entonces pues prácticamente en todo el mundo la estrategia es añadirle yodo a la sal para completar nuestras necesidades de yodo así como necesitamos glucosa como necesitamos proteínas como necesitamos calcio como necesitamos pues muchos minerales magnesio etcétera el yodo también lo necesitamos aunque es más difícil conseguirlo por eso la sal viene yodatada. Eso no significa que debemos de tomar sal de forma indiscriminada porque claro ¿Es contraproducente? Es contraproducente ¿Es contraproducente? La cocina también es yodatada y en determinado momento esa nos ayuda para este funcionamiento de la tiroides y esos son los factores de riesgo más importante para el cáncer de tiroides No utilicen esto de pretexto para echarle de más de sal a los tacos Claro ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces toma nota Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Estamos como ISTMX Pero no te vayas que esta entrevista continúa ¿Este tipo de cáncer tiene que ver con otro cáncer? Me refiero hay personas por ejemplo que tienen cáncer de mama que les tienen que hacer estudios ¿Es fácil que no sea a lo mejor ese cáncer se corra o por tanta radiación quimioterapia que pueda recibir la mujer pueda obtener o tener ese problema? Sí esa es una muy buena pregunta porque sí que existe una asociación del cáncer de tiroides con el cáncer de mama pero eso no significa que todas las mujeres con cáncer de mama vayan a desarrollar un cáncer de tiroides el problema aquí es nuevamente la radiación ionizante las mujeres dentro de su tratamiento del cáncer de mama muchas de ellas recibirán radioterapia y esta radiación si a esas dosis pudiera poner en riesgo para el desarrollo de un nódulo tiroideo que después se corrobore que sea un nódulo maligno sin embargo aquí hay que ver algo importante porque también esto podría surgirle como duda a las mujeres que tienen un cáncer de mama el riesgo-beneficio el beneficio de dar radioterapia en mujeres que padecen o que están padeciendo un cáncer de mama es mucho más alto que el riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides es decir no porque demos radiación a la mama significa que obligatoriamente va a desarrollar un nódulo tiroideo o un cáncer de tiroides sí que aumenta el riesgo aún así el riesgo es muy por abajo del beneficio que se obtiene con la radiación en mujeres con cáncer de mama pero aumenta un poco el riesgo si es ser ese factor de riesgo si existe hay una asociación es probablemente un poco más que en la población general o seguramente más que en la población general pero el beneficio de dar radioterapia en el cáncer de mama lo supera hay algo bien importante que quiero traer a colación decía al inicio que el cáncer de tiroides ocupa en el mundo aproximadamente el décimo lugar de todos los cánceres en incidencia es decir el número de casos nuevos el cáncer de tiroides ocupa el número 10 en México es un poquito más frecuente es el lugar número 9 tampoco es tan distinto pero dentro de los principales cánceres tenemos el cáncer de mama toda la población hombres y mujeres el cáncer de mama el cáncer de próstata el cáncer de colon cervicuterino estómago etcétera y lo interesante es que aproximadamente se diagnostican entre 11.000 y 12.000 casos nuevos en México por año sin embargo el número de muertes por cáncer de tiroides por año es de aproximadamente 900 ¿qué quiere decir esto? que el cáncer de tiroides es uno de los cánceres más indolentes quiere decir que su evolución es muy lenta y la mayor parte de las veces los pacientes se curan de un cáncer de tiroides desde luego para hablar de cura en cáncer no es algo sencillo quiere decir que ya ha pasado muchos años y el cáncer no ha regresado y especialmente el cáncer de tiroides tienen que pasar muchos muchos años más de 10 años para garantizar que o por lo menos aumentar la probabilidad de que hay una curación por cáncer entonces esto quiere decir que si bien es un cáncer que ocupa los primeros 10 lugares en frecuencia de número de casos nuevos diagnosticados por año es uno de los cánceres que menos mata por el propio hecho de ser cáncer su evolución es muy indolente entonces de esta forma quiere decir que el pronóstico especialmente cuando se detecta a tiempo prácticamente todos los cánceres sigue siendo vigente la premisa que dice el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo pero especialmente para el cáncer de tiroides es muy probable que una persona sobreviva a un cáncer de tiroides cuando esto se ha diagnosticado especialmente en etapas tempranas entonces en este sentido sí que cuando se da un cáncer asociado a la radiación por ejemplo en cáncer de mama este puede ser tratable y curable especialmente si se detecta a tiempo doctor el cáncer de tiroides se puede confundir con algún otro padecimiento como sobrepeso o obesidad a qué me refiero hay gente que le cuesta mucho trabajo bajar de peso mantener su dieta etcétera y no sabe que padece tiroides o peor cáncer de tiroides se puede confundir con una mala alimentación o con un mal manejo en cuanto a su dieta no el cáncer de tiroides la principal manifestación es un nódulo tiroideo o un tumor tiroideo o sea un nódulo en la cara anterior de la tráquea o en la parte central del cuello por abajo de la manzana de Adán o incluso un tumor todavía vemos y no tan infrecuentemente enfermos de cáncer de tiroides con tumores muy voluminosos muy grandes pero claro que es distinto el problema metabólico del cáncer por eso era importante mencionar lo que comentamos al inicio la glándula tiroides tiene varias enfermedades entre ellas cuando funciona de más o cuando funciona de menos el mayor de los problemas tiroideos o el más frecuente de las enfermedades tiroideas es cuando funciona de menos esto se llama hipotiroidismo y ahí es cuando sí puede haber problemas metabólicos como el aumento en el peso que no necesariamente tiene que ser obesidad sino puede ser por otras causas este aumento de peso algunas consideraciones como pues mucha fatiga estreñimiento desde ello la intolerancia al frío la pérdida de la turgencia de la piel incluso la voz cambia se vuelve más ronca estamos más lentos esto es cuando no funciona adecuadamente la tiroides cuando está funcionando de menos pero no está asociado eso a un cáncer de tiroides el cáncer de tiroides difícilmente afecta el funcionamiento de la glándula tiroides es decir puede una paciente tener o un paciente tener un cáncer de tiroides y sin embargo la glándula seguir funcionando normal eso es lo importante en este cáncer porque insisto puede no dar ningún síntoma más que el único síntoma tener un nódulo en el cuello y este ser un cáncer de tiroides pero la glándula funcionar igual y no dar cambios lo cierto es que en etapas avanzadas sí que pudiera dar ya alguna manifestación particularmente los cambios en la voz eso podría ser hablar de que el cáncer ha avanzado y estar afectando algunos de los nervios que controla la voz específicamente el nervio laringio recurrente que es un nervio que controla la voz y cuando lo afecta el cáncer de tiroides pues entonces puede estar dando cambios en la voz en casos ya muy avanzados y extremos dar dificultad para tragar cuando está afectando la vía digestiva o incluso más avanzados aún pues dar manifestaciones de algún sitio donde ya haya dado metástasis por ejemplo si el cáncer de tiroides se ha ido a los huesos pues seguramente va a haber dolor si el cáncer de tiroides tal vez se ha ido a los pulmones pues seguramente va a dar alguna manifestación como tos o dificultad para respirar o si se ha ido al cerebro pues también podremos tener alguna manifestación de esto pero eso es menos frecuente lo más frecuente es diagnosticar los cánceres tiroides cuando están localizados en el cuello eso es lo más frecuente el 80% de los cánceres de tiroides lo constituye el cáncer de tiroides bien diferenciado así se llama este cáncer bien diferenciado de tiroides es este cáncer que les comentaba que tiene una sobrevida larga buena que la mayor parte de las veces se curan con un buen tratamiento este es el tipo de cáncer más frecuente hay otros cánceres de la tiroides más raros que si podían ser más agresivos y aunque son menos frecuente y entonces estos son los que hay que tener mucho cuidado o hay que sospecharlos cuando tenemos una bolita que ha crecido rapidísimo que ha crecido de una forma inmensurable en cuestión de meses esos cánceres son cánceres agresivos y eso sí que podrían poner rápidamente en peligro la vida de un enfermo genética sé que hay un cáncer de tiroides que se ve medular que causa cambios en los genes y que pueden pasar algo de los padres a los hijos ¿esto es cierto o no? es completamente cierto de hecho es también una excelente pregunta el cáncer de tiroides otro de los factores de riesgo sí es la herencia hay síndromes genéticos que se asocian al desarrollo de tumores malignos de la tiroides varios síndromes síndromes de Gauden varios síndromes genéticos que bueno no voy a mencionar nombres para hacerlo más sencillo pero sí que pudiera tener una relación el cáncer medular de tiroides es un cáncer muy específico de la glándula tiroides que no entra de estos 80% de los cánceres bien diferenciados y es uno de los cánceres que se comporta de forma agresiva es un cáncer que también requiere un tratamiento muy específico pero además algo fundamental es que efectivamente este cáncer la mayor parte de las veces o un gran porcentaje de las veces está asociado a un síndrome genético particularmente la neoplasia endocrina múltiple que es un tipo de síndrome genético que se asocia al desarrollo de varios tumores malignos incluyendo el cáncer medular de tiroides al ser un cáncer agresivo hay que tener un manejo muy específico que incluye en algunas ocasiones realizar una tiroidectomía profiláctica es decir quitar la tiroides antes de que se desarrolle ese cáncer y esto es particularmente cierto cuando ya se ha estudiado una familia de la cual se haya demostrado que existe el gen mutado de esta neoplasia endocrina múltiple o de algunos otros tipos de cánceres medulares y que se asocia al desarrollo de estos tumores es decir que sí efectivamente el cáncer medular de tiroides tiene una alta asociación con síndromes genéticos que prácticamente son igual o aseguran que un enfermo va a desarrollar un cáncer medular de tiroides incluso en edades muy tempranas incluso durante la infancia y la adolescencia por eso este cáncer sí que requiere todavía una atención más especializada si un tratamiento familiar en este caso desde que uno sabe que tiene este tipo de cáncer o que padeció este tipo de cáncer pues ahora sí que el seguimiento es de familia así es de por vida así es completamente completamente y además participa todo el equipo como todos los cánceres incluyendo el cáncer de tiroides el tratamiento es multidisciplinario es decir aquí tiene que participar varias especialidades en el tratamiento particularmente el cirujano oncólogo pero también el endocrinólogo el médico nuclear y en este caso en el cáncer medular de tiroides particularmente también el genetista para analizar qué está pasando con estos genes y si existe la posibilidad de que la descendencia o los familiares estrechos estrechamente relacionados me refiero tuvieran la posibilidad de desarrollar alguna de estas neoplasias incluyendo el cáncer medular de tiroides ya teniendo un diagnóstico como tal de cáncer de tiroides qué pasa con los tratamientos homeopáticos o remedios caseros afectan el tratamiento médico puede ser eso puede ser porque en realidad la mayor parte de las veces no sabemos qué se está administrando el paciente como yo se los mencionó en alguna ocasión a los pacientes la cuestión de lo que le administran es que no está estudiado desde el punto de vista científico es decir si un paciente me pregunta oye ya me operaste y ahora me vas a dar yodo radioactivo o me vas a dar hormona tiroidea de supresión estos son tratamientos asociados al cáncer de tiroides o tratamientos para el cáncer de tiroides qué pasa si me tomo un paracetamol bueno ya está estudiado científicamente si pudiera haber alguna asociación con alguno de estos tratamientos la respuesta es nada no pasa nada con el paracetamol pero ya sabemos que no hay ninguna interacción medicamentosa sin embargo en los tratamientos homeopáticos pero particularmente en los remedios caseros o los remedios alternativos que venden en cualquier lado ahí no lo sabemos o sea que pudiera haber alguna interacción pudiera ser pero no lo sabemos porque eso no está estudiado y no está estudiado porque la mayor parte de las veces son tratamientos que surgieron de la experiencia de algún conocido de algún pues como decirlo algún curandero algún médico alternativo y que en realidad no tienen ningún sustento científico como para recomendarlos pero tampoco como para garantizar que no vaya a afectar o vaya a haber una reacción con el tratamiento que estamos dando y por otro lado desafortunadamente y eso lo tengo que mencionar muchas veces muchas personas se aprovechan de la desesperación de un paciente que llega y comenta que tiene cáncer desde luego es una noticia que puede afectar mucho el estado emocional de un paciente y entonces acercarse a buscar remedios alternativos y ese no es el problema al final siempre bueno la fe de un paciente la esperanza todo esto sí que hay que alimentarlo pero el problema es que se aprovechan desde este punto de vista y entonces venden cosas que no funcionan con costos altos y que el paciente en su desesperación de tratar de mejorar su salud pues lo compra y también afecta esta parte de la economía entonces yo particularmente les digo que tengan mucho cuidado con esto sí que si ellos tienen algún remedio casero etcétera claro que lo consulten con el médico pero bueno muy probablemente algún remedio como un té todo esto no va a afectar pero sí los remedios alternativos que venden en lugares que no desde luego no tienen ningún control y que además desde el punto de vista científico no existe ninguna evidencia como para demostrarlo eso es lo que yo les recomiendo que tengan cuidado especialmente en el tema de su economía sí como el veneno de víbora el veneno de alacrán y todas esas cosas que vienen justamente y es muy común encontrarlo perdón doctor es muy común encontrarlo en avenidas en el mercado en mercados estaciones del metro así es yo siempre les digo esto al final si tuviera algún beneficio por supuesto que ya estaría investigado y ya tendríamos un remedio para ofrecerles a todo eso pero en realidad eso no tiene ningún sustento científico lo que prescribimos y el tratamiento alópata que es la medicina científica eso ha pasado por estudios muy muy rigurosos científicos y eso nos da una evidencia para recomendar cada paso la cirugía el tratamiento complementario en este caso con yodo radioterapia etcétera eso nos da la evidencia para demostrarlo estos estudios científicos los remedios alternativos la verdad es que no y siempre les digo que tengan mucho cuidado así que no se dejen engañar por favor recuerden como siempre lo decimos aquí no se automediquen no se autorreceten mejor acudan con un doctor exactamente me voy a regresar un poquito doctor tratamientos hormonales que la gente de repente utiliza afectan tienen algo que ver no para este tipo de cánceres los tratamientos que incluyen en las mujeres progesterona esto es particularmente lo encontramos tal vez en los anticonceptivos orales los que incluyen estrógenos los estrógenos asociados a la progesterona son parte de los tratamientos anticonceptivos especialmente cuando son tomados pero los estrógenos son los en la mujer posmenopáusica es decir la mujer que ha dejado de menstruar para evitar el síndrome climatérico o la menopausia la menopausia es solo el cese de la menstruación y eso es un pues es un fenómeno normal en la mujer aunque algunas veces se prescriben bajo el criterio médico el uso de estrógenos conjugados como terapia hormonal de reemplazo esto para el cáncer de tiroides no es un factor de riesgo para otros cánceres como mama y endometrio que bueno no es el tema pero podría ser podría ser y por esa razón tiene que estar muy bien prescrito la terapia hormonal de reemplazo incluyendo también los anticonceptivos orales y esto bajo supervisión desde luego con un médico especialista un ginecólogo o un endocrinólogo en el caso de los hombres es poco frecuente que se utilice testosterona porque bueno no existe el síndrome climatérico como tal en el hombre pero bueno algunas veces por alguna cuestión de infertilidad algo podría ser pero tampoco es un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer de tiroides doctor ¿cuáles son las características entre un cáncer de tiroides y una tiroides sana? bueno desde luego que la primera sería la formación de un tumor o sea una tiroides sana normalmente no tiene ningún tipo de tumor a veces puede tener algunos quistes dentro de la tiroides que son como saquitos de un líquido en este caso quistes coloides se llama y que es líquido coloide que es parte del metabolismo de la glándula tiroides sin embargo una tiroides no debería tener un nódulo sólido cuando hay un nódulo sólido una bolita sólida entonces ahí sí hay que definir si es una bolita benigna o una bolita maligna y esto en realidad es desde el punto de vista histológico es decir lo que ve el patólogo bajo el microscopio y en el caso de las bolitas benignas pues va a haber algunas células hiperplásticas es decir agrandadas o con alguna diferencia en la arquitectura en el caso de los tumores malignos ahí sí las células ya son atípicas es decir ya tienen una forma que no es normal con núcleos que tampoco son normales y otra disposición dentro del núcleo de su cromatina etcétera eso es como se ve desde el punto de vista del microscopio un tumor maligno de una tiroides sana desde el punto de vista anatómico pues una tiroides sana debe ser incluso difícil de palpar particularmente la glándula de la tiroides la va a tocar un médico especialista y la mayor parte de las veces no se palpa no es palpable o no se define tan bien cuando ya se toca es decir cuando ya está agrandada o se toca un nódulo es cuando hay que tener cuidado y desde el punto de vista de imagen también decía a veces la tiroides puede tener quistes coloides que son como sacos de un líquido y eso es normal esto lo vemos por un ultrasonido o una tomografía pero cuando hay un nódulo sólido también el tamaño y las características de ese nódulo por el ultrasonido que es probablemente el mejor método para evaluar la glándula tiroides ahí es cuando podríamos sospechar que hay un nódulo que puede ser maligno o que puede ser benigno puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify Anchor Google Podcast Apple Music y ahora también en iHeart Radio encuéntranos como Istepodcast escúchanos donde quieras y cuando quieras después de mis tratamientos ya sea de yodo o de operación para retirar la tiroides ¿qué sigue? ¿ya me la quitaron? ¿ya no la tengo? ¿qué es lo que sigue para mí, para mi tratamiento para mi vida? en realidad sí, como bien mencionas el tratamiento inicial de un cáncer de tiroides es la cirugía es el tratamiento fundamental la cirugía dependiendo del tamaño y de la etapa la etapa de un cáncer de tiroides está muy en relación a su tamaño y también a la presencia o ausencia de ganglios sospechosos o ganglios enfermos con cáncer pero la cirugía va a consistir ya sea en quitar la totalidad de la tiroides o bien incluso en tumores pequeños quitar solo la mitad de la tiroides después de esto efectivamente y especialmente para aquellos pacientes que se han sometido a una tiroidectomía total es decir que se ha quitado toda la tiroides es muy probable que el siguiente tratamiento sea el yodo radioactivo y el yodo radioactivo es un tratamiento oral que la idea es que al ser la tiroides y las células tiroideas muy afines al yodo pues al estar el yodo marcado con material radioactivo va a destruir las células malignas de la tiroides y de esta forma completar el tratamiento después de una cirugía y después de eso además de que sigue un periodo de vigilancia durante prácticamente 5 o 10 años idealmente en el que durante ese tiempo vamos a estar revisando explorando y comentando los síntomas de la paciente para diagnosticar en todo caso una recaída es decir que el cáncer haya regresado que al ser un cáncer pues ese siempre es uno de los problemas que puede regresar ya sea donde se originó o a distancia y además de eso sigue el tratamiento supresivo y sustitutivo esto quiere decir que al quitar la tiroides pues ya no vamos a tener esa glándula que produce esas hormonas que son fundamentales al margen diré cuando empezó el tratamiento del cáncer de tiroides o de los tumores de la tiroides hace muchos años siglos incluso se quitaban las tiroides empezó a hacer la cirugía tiroidea y los pacientes morían pero morían justamente porque no se conocía la función de la tiroides la función de excretar o producir estas hormonas no se conocía y tampoco había síntesis de hormona externa es decir el tratamiento sustitutivo de esas hormonas y entonces los pacientes fallecían al descubrir el que existe esta hormona y poderla sintetizar para podérsela dar a los pacientes es que se logró que una cirugía de quitar la tiroides fuera efectiva entonces ese es el tratamiento que tiene que recibir y los pacientes después de haberse sometido a una tiroideotomía es darles esa hormona que la tiroides producía pero ahora tomada para que puedan cumplir sus necesidades y aquí juega el papel muy importante el endocrinólogo junto con el cirujano oncólogo el cirujano de cabeza y cuello para tener a la paciente los límites óptimos de esa terapia de sustitución hormonal es decir cuando una paciente no tiene tiroides nosotros tenemos que dársela de forma externa y alcanzar las dosis es que eso va a variar durante el transcurso de la vida del enfermo a veces necesitará más dosis dependiendo de sus actividades físicas y a veces necesitará menos dosis de forma que el papel es estar jugando o ajustando sería la expresión tal vez más adecuada ajustando la dosis de la hormona tiroidea para que se cumplan las necesidades del paciente esto sigue después de haber hecho una tiroideotomía entonces en resumen pues el seguimiento que va a tener la paciente más la sustitución de la hormona que eso ya es para toda la vida y el estar ajustando la dosis de acuerdo a las necesidades del paciente pero así como otros cánceres son hereditarios el cáncer de tiroides también lo es puede ser decíamos un poquito del cáncer medular de tiroides que la asociación con síndromes genéticos es muy alta pero también los bien diferenciados que son los cánceres más frecuentes y que decíamos que tiene un pronóstico adecuado puede estar relacionados a síndromes genéticos muy específicos que incluso se asocian a otro tipo de cáncer decíamos que también tiene alguna asociación con cáncer de mama y que también es un síndrome que se puede heredar entre otros cánceres entonces sí sí hay una relación en ese sentido bueno ya nos explicó algunos cáncer de tiroides pero exactamente cuántos tipos hay bueno en general podríamos dividirlo en tres grandes grupos el cáncer bien diferenciado de tiroides que dentro de estos los subtipos más frecuentes es el cáncer papilar y el cáncer folicular después de estos los no tan bien diferenciados o los poco diferenciados que están el cáncer medular el cáncer poco diferenciado y el anaplásico estos dos primeros el cáncer bien diferenciado de tiroides folicular y papilar tienen muchas variantes oncocítico también y los cánceres poco diferenciados particularmente el medular y el anaplásico son cánceres agresivos decíamos hace unos minutos particularmente el cáncer anaplásico es un cáncer muy agresivo en donde la rápida evolución de este cáncer puede poner en riesgo rápidamente la vida del paciente el tratamiento sigue siendo como en todos los cánceres el tratamiento quirúrgico es fundamental junto con otro tipo de terapias en estos particularmente la radioterapia que son radiaciones externas localizadas a un solo sitio en este caso en el cuello particularmente forman parte del arsenal terapéutico del tratamiento de estos cánceres sé que suena un poco paradójico poniéndonos a explicar un poquito más esto que si la radiación es un factor de riesgo para el desarrollo de cánceres de tiroides como la radiación tanto ionizante como la radiación que se da con el uso de medicina nuclear con yodo radioactivo como esta radiación puede ser ahora nuestra amiga y formar parte del tratamiento del cáncer de tiroides eso es algo paradójico pero en realidad además de que es otro tipo de radiación pero en realidad es fundamental estos tratamientos entonces la radioterapia no la habíamos mencionado pero la radioterapia también en algunos casos de cánceres bien diferenciados de tiroides y desde luego en el cáncer medular y en el cáncer anaplásico juegan un papel muy importante para el tratamiento de estos cánceres ¿hay algunas actividades o costumbres que provoquen el cáncer de tiroides? pues no fuera de lo que hemos mencionado de los del riesgo ocupacional de los trabajadores de la salud de los síndromes genéticos y de las enfermedades de algunas enfermedades de la tiroides como el bocio no hay alguna actividad física alguna exposición que ven algún riesgo particular del cáncer de tiroides esto es cada cáncer tiene sus factores de riesgo uno de ellos por ejemplo la exposición a la radiación solar que al final es radiación pues puede tener un factor de riesgo para los tumores de la piel y así cada cáncer tiene sus factores de riesgo pero particularmente en el cáncer de tiroides no existe alguna actividad física que esté asociada o alguna exposición al medio ambiente salvo la radiación mencionábamos que tenga un factor para el desarrollo del tumor maligno de la tiroides y como el consumo de tabaco o alimentos el consumo de tabacos es particularmente uno de los factores de riesgo para la mayor parte de los cánceres desde luego los más frecuentes entre estos el cáncer de mama el cáncer de pulmón que es un tumor muy agresivo que por alguna razón afortunada en México no es de los primeros lugares pero el cáncer de pulmón es un tumor muy agresivo otro menos frecuente es el cáncer de laringe el cáncer de orofaringe el cáncer de cavidad oral o sea el cáncer de garganta esos son el tabaquismo y particularmente la asociación con el alcoholismo son factores de riesgo importantes para el desarrollo de estos tumores pero para la tiroides no entonces eso es algo creo bueno aunque desde luego no hay que olvidar mientras más sano sea nuestra vida menos probabilidades del desarrollo de estos tumores malignos y el tabaquismo es un hábito que debemos de considerar fuertemente evitarlo por todos los riesgos que se implican no es realmente el desarrollo de tumores malignos pero sí la salud en general ahora la obesidad que esto está relacionado a la alimentación desde luego una mala alimentación y el sedentarismo nos van a conducir a la obesidad y la obesidad además de ser un factor de riesgo para muchas enfermedades benignas diabetes hipertensión arterial síndrome metabólico dislipidemia etcétera la obesidad sí que está relacionada también a algunos tumores malignos y también podría hablar de una relación hacia el cáncer de tiroides no es una relación tan fuerte no es una asociación tan fuerte pero sí que la obesidad podría estar asociada a otros tumores malignos en la mujer el cáncer de mama por ejemplo y también en menor medida al cáncer de tiroides ¿ha tenido pacientes con obesidad mórbida o sobrepeso? no sé muchos o pocos con cáncer de tiroides? decía que no es una asociación tan fuerte sí la ha habido pero también ha habido pacientes muy delgadas pacientes con un cuerpo atlético pacientes con un peso normal o sobrepeso y también hemos tenido pacientes con obesidad no es una asociación tan fuerte pero sí existe los avances científicos como lo mencionaba anteriormente que en épocas pasadas operaban la tiroides y la retiraban del cuerpo y eso provocaba la muerte los avances hasta ahorita que los científicos llevan podría sonar muy descabellado pero podría en algún momento erradicarse el cáncer de tiroides a esa pregunta la realidad es que es muy similar a tratar de eliminar el cáncer del cuerpo y eso es muy poco probable que en algún momento lo podamos lograr el cáncer tiene en algunos de ellos un potencial de prevención decía el cáncer de pulmón si no fumas eso estás disminuyendo el riesgo y eso podría ser en alguna medida la prevención de ese cáncer para el cáncer de tiroides eso es muy difícil en realidad el cáncer se produce como parte del envejecimiento es decir las células mientras más años tienen por así decirlo tienen más probabilidad de que tengan mutaciones dentro de su ADN y que eso nos lleve al desarrollo de un cáncer desde luego eso no quiere decir que todos los pacientes con edad avanzada van a tener algún tipo de cáncer no pero eso aumenta un poco la probabilidad de que tengamos una mutación en el ADN eso no lo vamos a cambiar eso en algún momento es parte de nuestra naturaleza de nacer crecer reproducirse morir eso es parte de igual que las células de forma que difícilmente vamos a poder erradicar un cáncer que esto es a diferencia de algunas enfermedades infecciosas es decir y ahorita estamos pasando por la época del COVID la vacunación ha ayudado mucho no podemos prevenir el COVID podemos disminuir el riesgo de infectarnos con el uso de la máscara etc y la vacunación ha logrado avances increíbles en el sentido de que si te enfermas de COVID porque te contagiaste de alguna forma pues no te da la forma grave de la enfermedad esto a diferencia del cáncer probablemente no sea igual en algún futuro se me ocurre pensar que saldría alguna vacuna contra el cáncer esto suena descabellado por el que en realidad el cáncer es parte de nuestras células solo que son células con mutantes por así decirlo pero son células de nuestro cuerpo entonces es difícil que el cuerpo las reconozca como anormales entonces es difícil en realidad que logremos erradicar el cáncer y esto incluye el cáncer de tiroides lo cierto es que cada vez los avances nos van llevando a mejores tratamientos decíamos la cirugía que ahora ya contamos con la terapia hormonal sustitutiva pero además otros tratamientos para cánceres que ya han comportado se dio de una forma recurrente es decir que a pesar de los tratamientos el cáncer les regresa y les regresa y se van acabando las opciones de tratamiento hoy por hoy incluyendo el Issste cuenta con medicamentos novedosos que han logrado darles una oportunidad nueva de tratamiento a los enfermos con cáncer de tiroides entonces sí creo que los avances en la tecnología y los avances científicos nos permitirá dar tratamientos más adecuados en muchos cánceres que antes pues eran incurables bueno ustedes ya lo escucharon no duden a que ante cualquier síntoma que ustedes presenten no duden en acudir inmediatamente a su médico realícense los estudios que su médico de cabecera les determine y así podamos prevenir y en su momento curar el cáncer de tiroides le agradecemos al doctor Arturo Pavel Miranda por haber estado con nosotros y habernos explicado acerca de este de esta enfermedad yo les agradezco mucho la invitación siempre es un placer participar en el programa ya oíste y desde luego pues a las órdenes para cualquiera de los radioescuchas muchísimas gracias y a ti que nos escuchas también te agradecemos se despiden de ti Ambar Mora y Antonio Tapia hasta luego este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos Antonio Tapia en la producción Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva en comunicación social Alma Rosa Rivera en la dirección general del Issste doctor Pedro Centeno Salud Turismo Cultura Deporte Educación Eso y más es lo que somos y quienes somos ya oíste el programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado